Hola, soy Sofía, estudiante de la carrera de Administración y Dirección en la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes y hoy vengo a resolver las dudas más frecuentes de esta carrera. El papel de director en una empresa es fundamental. ¿Por qué? Porque él es el que toma las decisiones y se encarga de guiar grupos de personas dentro de la misma para que pueda funcionar de la mejor manera posible. Él es el encargado de tomar las decisiones, de asesorar, de administrar y sobre todo de cumplir los objetivos específicos y generales que tienen las organizaciones. Cada empresa tiene un giro diferente, tiene objetivos distintos y es la tarea del director poder guiar para que estos se cumplan y sobre todo hacer que pueda crecer. Existe mucha diferencia entre un administrador y un director. El administrador solo se va a preocupar por saber administrar los recursos que están dentro de la empresa, mientras que el director va a procurar guiar grupos de personas, va a poder cumplir con los objetivos específicos y globales y tener una visión mucho más allá que solo saber manejar los recursos. Es decir, se va a preocupar por el bienestar no solo de su corporación, sino que él también debe preocuparse por el bienestar común y de la sociedad. La proyección que la Universidad Panamericana te ofrece no solo se queda en tu licenciatura, sino que tiene un impacto y una visión mucho más grande en tu vida profesional. Por ejemplo, durante tu carrera podrás ingresar al IDEM o al IDE, curso vinculado directamente desde el IPADE, la escuela de negocios más importante de toda Latinoamérica. Espero haber resuelto todas tus dudas. Si tienes alguna otra, no dudes en acercarte al Departamento de Admisiones de la Universidad Panamericana y estoy segura de que tomarás la mejor decisión de tu vida profesional.